amigas ya es súper tarde y yo pero voy a empezar a grabar últimamente como que me pongo a grabar ya bien tarde ahorita me acabo de salir de bañar pero pues este quiero comenzar a empacar un poco de cosas ya que cuando ustedes vean este vídeo pues ya les comenté qué está pasando aquí que vamos a comprar una casa para las que no han visto el vídeo anterior este o posiblemente esté pegado con este todavía no sé ni cómo voy a acomodar los clips para los vídeos pero bueno quiero me cansé venía subiendo las escaleras quiero este empezar a empacar un poco de ropa de este closet ropa que es como de invierno ropa más que nada como chamarras y vestidos que no me pongo durante el verano y miren por ejemplo esta chamarra quiero empezar a empacar el otro día pues ven que compramos las este las cajas así que este quiero empezar porque ya faltan dos semanas para que nos mudemos y pues son muchas cosas las que uno saca las que uno va acumulando durante muchos años y pues si quiero empezar a empacar eso y voy a regalar también muchas cosas voy a estar donando muchas cosas también porque no me quiero llevar todo aquella pues es una casa pequeña no es una casa grande yo pienso que esta es más grande que aquella aquella tiene los cuartos chiquitos la cocina es pequeñita todos muy pequeñito pero pues ya ustedes lo verán ya en un próximo vídeo pues sí acompáñenme aquí a hacer un revolú a sacar un montón de cosas de aquí del closet oigan pues aquí comencé a sacar bastante ropa había chamarras camisas de mi esposo había ropa mía y créanme que yo no sé cómo ocupo todo esto adentro de ese closet van a ver que es demasiada ropa aparte de que pues era ropa muy bultosa me voy a poner a armar las cajas para poder así ir acomodando todo briana me va a estar ayudando aquí en mi cuarto y pues yo también le voy a estar ayudando allá en su cuarto cuando ya comencemos a empacar lo de ella y pues si voy a ir acomodando todo así nada más como al ahí se va no voy a hacerlo bien dobladito porque pues sé que ya llegando allá voy a querer acomodar de manera diferente oigan pues ya saqué la mayoría de aquí pensé que no iba a caber mucha ropa pero miren saqué de ahí del closet más aparte también saqué un poco de este lado ahora sí ya lo vamos a cerrar y le vamos a poner este ojo y de veras ya no cierre le vamos a cerrar y le vamos a poner aquí mi nombre para yo saber pues que esta caja es mía no puse ropa de mi esposo miren aquí dejé toda la ropa de mi esposo más que nada son camisas y algo este no sé si este a lo mejor lo voy a sacar porque ya no me queda y aquí están miren puras camisas y chamarras de mi esposo a él se las voy a dejar para que él escoja qué es lo que si quiere qué es lo que le queda y qué es lo que va a donar en esta última caja vamos a poner lo que son bolsas y zapatos por ejemplo este tipo de botas que son para la nieve pues obvio ahorita ya no lo voy a ocupar así que lo vamos a estar acomodando ahí también voy a poner estas botas tengo dos pares de estas así que también vamos a estar acomodando todo eso estamos sacando algunos zapatos que ya no le quedan abriana o que ya están feos y andamos separando lo que si queremos y lo que no estas botas estas bolsas también las voy a guardar ya no sin cajas yo creo esas pon llévatelas aparte esas nada más si te las vas a ya no vas a usar ni una ahorita ni unos zapatos de se va a usar ya escoge los que si vas a estar usando y los que ya no yo creo que esos negros y te los pones mucho solamente ponles tape alrededor estate segura lo que si quieres pues no sé tú aquí tengo bolsas yo que voy a estar ya de una vez guardando porque ya no los voy a ocupar ahorita nada más me voy a dejar como una o dos bolsitas para estar usando ahorita oigan pues hoy ya estamos a otro día ayer ya no les seguí grabando nos fuimos al cuarto de briana a empacar un poco y miren aquí en mi cuarto estas tres cajas fueron las que empaque de ropa entre jano fue casi pura ropa mía y zapatos la última caja esta tiene zapatos y tiene bolsas pero más que nada eran zapatos de briana y bolsas mías porque yo todavía tengo aquí todos mis zapatos no lo sé este no los empacado y miren acá en el cuarto de briana fueron dos cajas grandes las que empacamos donde tiene ya la mayoría de su ropa ya nada más se dejó un poco para para este o pues para utilizar aquí en las últimas dos semanas que nos quedan de estar aquí y ahorita aquí en la cocina me quiero poner a guardar lo que son un poco de platos vasos o trastes que me voy a llevar más que nada yo pienso que son platos pero voy a escogerlos porque tengo muchos platos que ya están dañados que están como quebraditos de la orilla y pues eso no me los pienso llevar como por ejemplo esto que ya está quebrado y tengo varios así así que pues quiero aprovechar ahorita de hacer eso porque como les digo pues ya faltan dos semanas para que ya nos mudemos y necesito como que hacerlo con tiempo porque tengo muchísimas cosas muchas cosas las voy a dejar aquí en esta casa porque la persona que se va a venir a vivir aquí este pues es una persona conocida mía y pues yo sé que es un hombre con sus sobrinos así que yo sé que van a estar ocupando algunas cosas así que probablemente pues esas se las voy a dejar para que ellos las usen este tengo unas cajas de plástico que es ahí donde quiero poner las cosas de aquí de la cocina como para que no se quiebren porque si son pesadas pues aquí este se van a quebrar si las pongo en cajas de cartón miren tengo estas de plástico y tengo dos así que aquí voy a poner lo que son este los trastes los que son como vidrio y eso y me gustó que son transparentes porque así pues quien las cargue mi esposo que se dé cuenta de que aquí hay cosas que son de vidrio y así pueda tener el más cuidado oigan pues aquí estuve separando los platos que iba a guardar y ya los que no guardé fueron los que dejé aquí en la casa que les dije pues que iba a dejar para que las otras personas los utilizaran y me puse ya ahora sí a empacar todo había algunos vasos esos que tengo ahí en la barrita de café esos les puse un poquito de papel de ese papel que llega en el correo para que pues no se fueran a quebrar fácilmente porque pues cuando cargan las cajas este seguramente como que se iban a golpear entre ellos y pues si así voy haciendo también con las copitas miren ya le avance mucho eso fue los únicos platos que me dejé para estar utilizando unos cuantos vasos ahorita vamos a estar usando estos de mi niña y pues ya por aquí también ya desaloje lo único que me voy a llevar de aquí nada más va a ser la licuadora y va a ser ese hoy ese de mi batidora que la tengo por ahí pero ya y aquí de las cacerolas todo eso excepto esa verde lo voy a dejar y esta de acá pues si me lo voy a llevar todas mis ollas y mis cacerolas están viejitas pero tampoco puedo tirar todo porque pues me voy a quedar allá y no voy a poder este cocinar después ya de este lado aquí si ya desocupé la mayoría eso sí se los voy a dejar para que ellos lo gusten pero ya nada más al final pues antes de irme voy a dar una limpiada ahí porque si está ya este un poco polvoso aquí también hay polvo pero pues si todo eso lo voy a dejar excepto esa y ya pues eso sí me lo llevo miren muchachos lo que acabo de hacer le acabo de cortar el pelo así nadie y me quedo un poquito disparejo según yo no tanto pero es que a ver a Andrés hay una cabeza siento que se fue un poquito para este lado pero ella le crece el pelo bien rápido así que no me preocupa además de que hace muchísima calor y tenía el pelo ya súper largo pero miren cómo le cambió la carita y todavía no pueden hacer un chocón si mira que hermosa te gustó? si, ella ya lo quería así de hace tiempo pero ahorita me agarró la loquera encontré las tijeras y se lo corté lo quieres así? miren voy a comenzar a hacer la comida y el día de hoy solamente voy a hacer unos taquitos de pollo y voy a hacer este acompañarlos con arrocito aquí tengo el arroz que la verdad esta vez no me gustó cómo me quedó siento que se me batió mucho pero pues ni modo además de que se me pegó un poquito en la parte de abajo pero está bueno como quiera de sabor si está rico y aquí tengo ya este el pollo le puse un poquito de limón así encima para que no sepa muy chuquiosa y le voy a poner también una poquita de sal nada más que esta sal ya se pegó le voy a poner sal y lo voy a revolver ahorita muy bien y y y y y y y y y Miren ya voy aquí con la última tanda Fueron como dos tandas nada más Aquí me quedó un poquito de pollo y otras tres tortillas Ya va a ser lo último que voy a hacer Y miren quiero que vean que yo no utilizo palillos para hacer los taquitos Pero les voy a dar el tip Tip número uno no poner demasiado aceite hasta arriba para que los cubra Porque hace que la tortilla se voltee como que flote Y eso pues hace que se abran Y tip número dos poner muchos ponerlos pegaditos A modo de que pues no se vayan a mover a voltear Ese es el tip número dos Pero miren quedan bien bonitos aquí están Se ven bien buenos y pues ya ahorita ya voy a ponerles cremita y queso Para ya empezar a comer A ver di algo Dile hola a todas Que tengan bonito día A ver di bonito día Adiós Se me olvidó hacer la salsa Y como ya tengo hambre Me voy a hacer una aquí rapidito en crudo Le puse unos tomatitos verdes Chile verde Cebolla Ajo Y sal Es todo Si tienen cilantro le pueden poner cilantro Aguacate Pero el aguacate Pero el aguacate al final Pero miren así me voy a hacer la mía por mientras Oigan pues ya me voy a hacer mis tacos Ahora sí Me voy a poner cuatro tacos Tengo bastante hambre Les voy a poner Disculpen a Grace ahí al fondo llorando Son casos de la vida real Mujeres Mis hijas están Peleando Es que Grace no quiere que Que sin ahí agarre los tacos Miren me voy a poner cremita Luego me voy a poner Quesito Me voy a poner también Un poquito de col A veces me gusta comérmelos con lechuga Pero ahí tengo lechuga también Nada más que se me antojaron con col Y al final le voy a poner otro poquito de queso Miren 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 Gracias por ver el video.